hola brecheros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro cana en el día de hoy estaré grabando el vídeo número 19 como pueden ver tengo la mascarilla en la cara que me puse en el vídeo número 10 hace unos nuevos vídeos atrás pero como una mascarilla yo tengo que dejármela unos de 5 a 10 minutos yo voy a matar dos pájaros de un tiro y voy a grabar este vídeo también este vídeo se llama tag de las preguntas que nadie se hace se va a estar una lista de preguntas que yo va a tener que estar contestando aquí que nadie se hace sin más preámbulos no tengo nada más que decir empecemos con el vídeo la primera pregunta es duermes con las puertas de tu armario abiertas o cerradas la verdad es que me da igual no sé de esa gente de que vive paranoica de que puede algo salir del clóset o será porque yo no he tenido un clóset en mi cuarto coges el champú y los geles de los hoteles si te gustan las notas post post los post los papelitos eso de colores de lo que uno apunta y eso tengo una pared al lado de mi cama que está llena de esos papeletos porque cada vez que yo veo una frase que me guste yo digo estaba para la pared desde la pregunta te gustan las cuarta pregunta cortas los cupones y luego los utilizas no la verdad es que yo ignoro esos cupones ahora para halloween en mcdonald's en vez de dar dulces ellos nos dieron unos cupones a mirar aquí unos cupones que tú podías puedes ir y con esto te dan papas fritas gratis y tienen la fecha y de vencimiento es el 31 de diciembre sólo para niños debajo de los 12 años o sea que yo no no aplicó no dieron ya no sé cuánto tipo quinta pregunta en la pregunta verdad preferiría ser atacado por un oso o un enjambre de abejas la verdad yo no quiero ser atacado por ninguno pero el oso porque las abejas son muy rápidas volando entonces ellas te pueden alcanzar y yo tengo el chance de irme corriendo con el oso lo oso corre más rápido que los seres humanos tienes pecas no no tengo pecas siempre sonríes en las fotos no siempre sonríe las fotos depende de qué fotos sea y de qué lugar bailas aunque no haya música tengo música por dentro yo no la puedo detener me destruye desde adentro de mi interior muerdes tus lápices eso yo lo hacía antes ahora no qué tamaño es tu cama mi cama es una cama twin cuál es tu canción de la semana mi canción de la semana quiero cantarte como alejandro sanz pero los tonos no me dan disculpa la desafinación es que no canto yo canta el corazón pero está bien que los chicos lleven rosa claro es un color para todo el mundo todos los colores son para todo el mundo no los colores no están clasificados para que unos los usen los hombres y otros los usen las mujeres los colores son de todo el mundo eso es universal unicés eso es unicés no digo universal aún ves dibujos animados no yo no veo televisión la verdad casi ahora lo que está es ver vídeos en youtube mi amor como este que estás haciendo ahora verdad que sueles desayunar la verdad es que a mí me gusta mi plato de avena en las mañanas estoy acostumbrada a comer avena mi mamá me acostumbró a comer avena entonces yo estoy acostumbrada a comer avena y me encanta la avena cuando eras niña de que te disfrazabas en halloween como yo estoy de santo domingo república dominicana allá no se celebra eso por lo menos en mi área en mi barrio en mi escuela no se usaba eso entonces no nos disfrazábamos qué animal eres en el horóscopo chino no se tendría que buscarlo deja ver en el horóscopo chino soy un tigre ves telenovelas yo veía tenerlo telenovelas pero me di cuenta de que las telenovelas son la misma cosa con diferentes personajes la misma historia con diferentes personajes entonces me aburrí pero cuando yo vivía en santo domingo a mí me encantaba ver las novelas mexicanas o sea sueño con ir a méxico algún día y disfrutar de su cultura y de sus bellos colores de sus artesanías y de sus cosas miren yo sueño con él junto con mi mejor amiga tenemos yo creo que desde toda la vida hemos querido ir a méxico algún día has usado un arma de mentira yo no he usado de agua o de mito primer concierto mi primer concierto fue para el tiempo en que la novela de zapatito feo estaba de moda mi prima me invitó a ver el concierto de patito feo y fuimos cantas en la ducha si la verdad canto en la ducha y me encanta el eco que se hace en la ducha porque hace ver a uno como un cantante de verdad una voz que le sale a uno en la ducha de niña que quería ser de grande de niña yo siempre me veía como una pediatra crees en los fantasmas yo prefiero no creer en esto la verdad para que nunca se me pare cada uno alguna vez has llorado de felicidad sí pero no lo he dejado mostrar como que lo en con lo escondo y no me dejo mostrar delante de la gente me da vergüenza pero yo sé que eso es algo que uno tiene que dejar ser uno mismo y mostrar sus sentimientos pero estamos mejorando has estado enamorada si he estado enamorada té o café café mil veces café puedes aguantar la respiración sin apretar la nariz claro que sí cuando tú vas debajo del agua cuando tú estás debajo del agua tú todo el tiempo te agarras la nariz esto fue todo por el vídeo espero que te haya gustado mañana nos vemos con un próximo vídeo de estos los más llevamos por el vídeo 19 señores los días los meses los años se están yendo volando se está yendo demasiado rápido qué es lo que está pasando ya casi es navidad y bueno brecheros no olviden suscribirse darle like comentar hacer todo lo que te quieran y nos vemos en el próximo vídeo